Este programa ha sido declarado de interés veterinario y cuenta con el auspicio de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires. Es muy común que los cachorros o los perros adultos sufran en algún momento de su vida una fractura y una vez que se produce la fractura, el rol del médico veterinario es lograr la consolidación, es decir, que esa fractura se repare, se restaure la función de los huesos, de los músculos y que quede lo más estético posible. Hay que tener en cuenta que para que se produzca una buena resolución de una fractura se necesita que se mantenga una buena nutrición de ese hueso y esta nutrición se produce a través de los vasos sanguíneos, es decir, que si hay algún factor externo o interno que esté obturando la circulación sanguínea, seguramente la cicatrización del hueso, es decir, la reparación de la fractura se va a hacer más lenta. Cuando se presenta un perro o un gato con una claudicación, es decir, con alguna renguera de alguno de los miembros, el primer punto es identificar dónde le duele. Y para eso, para lograr esa identificación, hay que hacer una revisación bastante exhaustiva, que no es solamente tocar al animal, sino saber mirarlo, es decir, verlo desde que está entrando al consultorio, ver cómo se mueve, cómo maneja el peso de su cuerpo, cómo descansa el peso sobre una de las patas, por ejemplo. Hay que tener en cuenta algunas actitudes posturales, como por ejemplo, que el perro que está rengo de una mano, cuando apoya la mano, muchas veces levanta la cabeza como para sostener el equilibrio. Y todas estas pautas nos van a dar a nosotros una mera indicación de dónde está el problema. Una vez que identificamos que el perro, por ejemplo, tiene un problema, viene el segundo, la segunda etapa del proceso, que es la revisación en la camilla, es tocarlo, es ver en toda esa pata qué punto realmente le duele. Y eso es lo que se llama buscar el punto de dolor. Esto es importante porque uno no puede sacar una radiografía de todo el perro para ver dónde tiene una fractura, por ejemplo. Muchas veces, para poder darnos cuenta dónde está realmente el problema, hay que ver cómo lo manifiesta el perro. Y esa manifestación de la dificultad para moverse o para caminar, a veces no se puede ver en el dos por dos de un consultorio. A veces hay que llevarlo a caminar a la calle y ver cómo se maneja ese perro con la correa, cómo se maneja si el dueño lo llama. Darnos un tiempo de observación. Diagnosticamos entonces dónde está el problema. Y una vez que sabemos dónde está el problema, tenemos que ver qué gravedad tiene ese problema. Lo único que yo sé en este momento tocando es que a este perro este lugar le duele. Se recurre entonces a un método de diagnóstico complementario que es, por ejemplo, la radiología. La radiología nos va a poder mostrar si hay una fractura, si hay una fisura, si hay alguna solución de continuidad en el hueso, lo vamos a poder ver entonces en una radiografía. Hay fracturas que se ven a simple vista, donde hay un desplazamiento del hueso, tenemos un cabo por un lado, otro cabo por otro lado, pero hay otros casos, por ejemplo, una fisura. Si el que se fractura es un cachorro, tenemos que tener en cuenta que este perrito está formando permanentemente nuevo hueso, es decir, que podríamos decir que es casi una máquina de formar hueso. Por lo tanto, la posibilidad que tiene de reparar esa fractura va a ser mucho mayor. Si el animal es un perro adulto que está cursando la tercera edad, en realidad está en la etapa de resorción ósea, donde no forma hueso. Ese animal va a tener mucha mayor dificultad para formar el callo óseo que el cachorro. ¿Cómo se hace para que un hueso que está fracturado vuelva a formar un callo óseo? Es decir, vuelva a unirse. Lo más importante es la inmovilización. Si el hueso que está fracturado tiene movilidad, tiene juego, no solamente va a doler mucho, sino que va a estar rompiendo estos vasos sanguíneos que se necesitan intactos para poder nutrir al hueso, va a haber un roce permanente de los cabos que va a dificultar muchísimo la cicatrización. Por eso, el primer punto es la inmovilización para lograr una buena cicatrización. A veces la solución es quirúrgica y hay que colocar algún clavo, algún tipo de cerclaje, hay que colocar tornillos. Pero hasta el momento de la cirugía es importante la inmovilización. En una fractura, el fin de la cirugía, cuando son quirúrgicas, es la coaptación, la inmovilización suficiente para que se forme un callo y el hueso, el eje y quede firme. Como métodos, hay muchísimos, pero puede ser con placas y tornillos, puede ser con clavos intramedulares o combinación de clavos intramedulares con tutores externos. Todo depende del tipo de fractura y de la experiencia que tenga el cirujano en usar ese tipo de enfermedades. En los post quirúrgicos traumatológicos, sí es muy importante no quitarle 100% el movimiento al animal y encerrarlo en una jaula, pero sí hay que tener presente que debe guardar cierto reposo, mantener por lo menos los primeros 20 días con tranquilidad a ese animal, no llevarlo a correr, a saltar, muchas veces con los implantes que tiene que uno le ha colocado. Ellos se pueden sentir muy cómodos y ni bien se sienten mejor, actúan como si no les pase nada. Y eso a veces juega en contra. Demasiado movimiento, demasiado peso puesto en un determinado lugar recién operado, puede llegar a causar problemas. Una vez que se resuelve en forma quirúrgica o que se resuelve por medio de un vendaje que inmovilice la zona, viene la etapa de recuperación. En este momento, como están las cosas, está muy probado que es sumamente importante una buena analgesia. La buena calidad de vida durante el postoperatorio sin dolor va a hacer que el animal se recupere mucho mejor y mucho más rápido. FENTEL COMPRIMIDOS FENTEL COMPRIMIDOS FENTEL COMPRIMIDOS FENTEL COMPRIMIDOS Desde 1982, trabajando para la salud de su mascota.